Bueno, queríamos decirles que estamos en campaña de vacunación antigripal, que se empezó hace una semana. Primero se vacuna siempre, o sea, las vacunas llegaron en principios de... mediados de abril. Mediados de abril. Y se comienza primero siempre con el personal de salud, que es cuidar a los que cuidan, y a embarazadas, que es la primera urgencia. Y a partir de esta semana ya llegaron las pediátricas y se vacuna juntamente con la de adultos a todo lo que es personal de riesgo. Y de seis meses a dos años y mayores de 65. Vacunas hay en la zona, van a seguir llegando, no hay ningún peligro de quedarnos sin vacunas, porque en un primer momento, cuando llegaron, la demanda siempre en un primer momento es mayor que la llegada de las vacunas, pero continuamente están llegando, o sea que no va a quedar nadie sin vacunar que necesite la vacuna antigripal. Eso quiero darles la absoluta tranquilidad. Y el objetivo es que la mayoría de la población esté vacunada entre lo que resta de mayo y junio, porque generalmente el pico de influenza es principios de julio, con un segundo pico importante en septiembre. Entonces, si bien ya está circulando el virus influenza, queremos dar tranquilidad de que todavía no es el pico, tenemos tiempo para vacunar y hay vacunas suficientes. ¿Hay vacunas suficientes tanto de adultos como de niños? Exacto. Lo que pasa es que en un primer momento no llegaron las de niños, porque en un primer momento siempre llegan las vacunas de adultos para vacunar, como les dije en un principio, al personal de salud y embarazadas. Esa es la prioridad en un primer momento. Y embarazadas va a seguir siendo prioridad durante toda la campaña, porque se ha visto que es uno de los sectores más vulnerables. Sin lugar a dudas, los menores de dos años, entre seis meses y dos años, son vulnerables, pero la embarazada solo protegemos a la mamá y a ese bebé en los seis meses primeros de vida. Lo importante que decía la doctora son los grupos de riesgo. Dentro de los grupos de riesgo, seguimos insistiendo en la embarazada, que se puede aplicar en cualquier edad gestacional. Y también aprovechamos a aplicarle la vacuna triple bacteriana celular. Uno de los componentes de esa vacuna es la de la tos convulsa, la de la coqueluche, sabiendo que a partir de la semana 20 de edad gestacional, esas mamás también se tienen que vacunar. Uno en la práctica diaria ve que hay madres que dicen, sí, a mí me vacunaron, me la pusieron la vacuna en enero. Es cierto lo que dice la doctora, nosotros tenemos dos picos fundamentales, esto es histórico, ¿no es cierto?, en junio, julio y después de otro rebrote en septiembre, pero tenemos que saber que el virus de la gripe está circulando durante todo el año. Entonces esa mamá que se vacunó en enero se tiene que volver a vacunar. ¿Por qué? Porque la vacuna SEPA 2016, de los tres virus que tiene, tiene dos tipo A y un tipo B, han cambiado con respecto a la vacuna en el 2015. Entonces esa madre que estuvo vacunada se tiene que volver a vacunar. Esto es importantísimo porque los virus van mutando, por eso que la gripe nos agarra año a año, nos puede agarrar. Entonces ese concepto hay que tenerlo importante, hay que bajar los brazos, como bien decía la doctora, los grupos vulnerables, que son los menores de dos años, los mayores de 75, fundamentalmente la mujer embarazada y lógicamente el personal de salud que está en contacto con las personas. Y la otra cosa que quiero enfatizar, porque por ahí puede haber malentendido, es que hay vacunas en cantidad suficiente, que es la pregunta que hacías vos recién, y tanto la forma de adulto como pediátrica. Así que yo creo que es fundamental la prevención. No solamente vacunas, sino también en gripe, ya que estamos, vamos a hablar de acción y de salud, lo que es el lavado de la mano, el uso de alcohol en gel, las maniobras de evitar cuando un estornudo, cuando tose, de no ponerse el pliegue del codo o un pañuelo para tratar de evitar ese contagio. Vamos a seguir, digamos, si bien no es una campaña formal, seguramente va a haber otras campañas, pero vamos a seguir todo el año insistiendo en vacunación, porque realmente necesitamos tener coberturas más altas, porque por ahí corremos riesgos cuando no cumplimos los estándares que tendrían que estar en el 95% de cobertura, y no estamos llegando en todas las regiones a esa cobertura, por lo menos en todas las vacunas. Entonces tenemos que insistir, y la población también, porque es un derecho que ustedes tienen, como pobladores, como ciudadanos, a vacunarse, a que la vacunación sea gratuita, y no perder oportunidades de vacunar. Esto es importantísimo.